Karim dice, estoy en México con mis hijos y esposo, esperando bajo el programa Quédate en México. ¿Qué debo hacer ahora que lo anunciaron, que no alunaron? Anularon el programa del MPP, claro. Entonces debe esperar, tener paciencia y sé que ha tenido muchísima, Karim, paciencia porque muchos han esperado semanas, meses, años en la frontera esperando a que se abra esto con el problema del COVID, el título 42. Pero ahora ya que se ha eliminado el programa de MPP, solo esperar las instrucciones. La corte más baja tiene que dar, soltar el caso y dar instrucciones y DHS, que es el Departamento de Seguridad Interna e Inmigración, que empiece a recibir órdenes de cómo se va a implementar esto, en qué orden se va a hacer, cómo se va a hacer, si van a dejar entrar a todos, si van a poder, a lo mejor van a ser detenidos o los van a poner con parol para que estén en libertad en Estados Unidos. Y hasta puedan trabajar y pedir permiso de trabajo. Entonces estamos en la espera, Karim, yo sé que ha esperado tiempo, pero este es un momento de celebración y un momento de pedirle un poquitín más de paciencia para esperar las indicaciones de qué es lo que debe hacer ahora. Pero sí debe regocijar, celebrar, porque pronto podrá pelear su caso y no lo tendrá que esperar en México para pelear su caso de asilo. Y lo que sí recomiendo, Karim, es revisar todas las causas que usted presenta para su asilo. No decir que es solo por lo económico. La persona que viene diciendo en mi país, en Venezuela no hay trabajos, en Nicaragua tampoco, eso no es base para asilo político, recalco, debe ser por razones políticas, de religión, de raza, persecución, por participar en algún grupo. Entonces esto es muy importante que las personas lo entiendan porque creen que es solo por las razones económicas y falta de trabajo. Y eso va a lograr que usted sea rechazado y lo regresen a su país de origen.